Muchísimo Está comprando a 13 y a 12 No hay plátano en los campos No, los víveres están más escasos ahora Sí, porque no hay yuca Está poquita y la batata no se encuentra Sí, los precios están aumentados La batata está a 25 pesos la libra A 30 Los plátanos y los víveres blancos No están tan caros, están superitados por la nube La escasez Los plátanos han subido como un valor de 10 pesos en adelante Estaban a 5 y a 10 estaban 15, 20 y 25